Susana Gallegos Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en Cocinando el Día con Susana Gallegos. Miren, esta tarde tenemos barbacoa de res. Vamos a hacer este platillo para también, pues lo tenga de cena para el Año Nuevo o también para almuerzo, para el día primero, con la familia. Vamos a ver los ingredientes. Miren, tenemos una olla, no sé si la capte la cámara. Es una olla que ya tiene su agua aquí previamente ya lista, pero tiene esta, es como una tamarera, donde va a ir, es lengua, lengua de res. Donde va a ir la lengua, miren, esta es la lengua, la vamos a poner aquí en la vasija y se va a estar cociendo también como unas 5 o 6 horas. Entonces, es despacito. Y esta lengua va a llevar lo siguiente. Va a llevar cebollita al gusto, en rajas. Es una cebolla chica, ¿verdad? 10 dientes de ajo ya a la mitad, como filateadita, ¿verdad? Y va a llevar, esto sí va a llevar bastantes, este, condimentitos. Por lo pronto vamos a ponerle orégano. Orégano va a llevar, este, sazonador de carnes, va a llevar también un sazonador universal que viene de todo, viene ajito, viene cebolla, este, y viene también tomillo. Esto es muy importante, el tomillo. Entonces, todos estos ingredientes y aparte, este, la salita, ¿verdad? Pero ya, ya como algunos sazonadores traen sal, pues alguna poquita. Entonces, miren, esta es nuestra lengua para hacer la barbacoa. Es, es este, lengua de res, ¿verdad? Entonces, vamos a irla poniendo ahorita para que ustedes se fijen, ¿verdad? ¿Me acompañan, por favor? Vamos a ver. Bien, vamos a iniciar. Vamos a ponerla, ¿verdad? Ya está limpia, muy limpia. Esta es una lengua muy grande, miren. Aquí está. Esta es la lengua. Vamos a ponerla de manera, aquí está ya la vasita, a ver si la pueden captar. Aquí está. Pero va a ir a vapor, ¿verdad? Porque, entonces, miren, vamos a ponerle, aquí la vamos a ir, este, poniendo, miren. Vamos a poner la cebollita, ¿verdad? Para que le dé un saborcito muy sabroso. Le vamos a, la vamos a poner, este, miren. La vamos a poner hacia arribita y en los laditos la cebolla. Y el ajo también lo vamos a poner aquí arribita, ¿verdad? De manera, y también que, este, para que se llene del sabor. Es una barbacoa, pues, casera, ¿verdad? Vamos a quitar esta vasija. Es una, es una, este, barbacoa caserita, pero muy sabrosa. Bueno, ¿qué le vamos a poner ahora? Pues le vamos a comenzar a poner nuestra, este, orégano, miren. Es orégano entero. Vamos a ponerle una cucharita. Miren, ahí está. Así despolvoreadita, ¿verdad? Hay que agarrar el saborcito. Le vamos a poner también sazonador de carnes, ¿verdad? Es que este es muy fuertecito, pero vamos a ponerle aquí. Es un sazonador universal, que viene de todo. Muy bien. Ay, perdón. Ay, perdón. Está muy fuerte. Vamos a ponerle tomillo. Y un poquito de sal al gusto. Bueno, miren, así quedó. No sé si le pueden acercar aquí a la cámara. Así quedó ya nuestra barbacoa. Entonces, miren, la vamos a llevar a la estufa y se va a quedar aquí tapadita como algunas seis horas. Más o menos, unas cinco o seis horas despacito y la vamos a estar checando. Bueno, como ven, espero que me acompañen y que les esté gustando esta receta. Es barbacoa de res, pero viene siendo lo que es una lengua, lengua de res. Ahorita regresamos. Miren, ya estamos aquí, miren, ya está aquí nuestra barbacoa, que es una lengua de res. Es una lengua de res, este, más o menos aproximadamente, este, pues está grandecita y pues nos va a salir muy bien para la cena. Para una cena promo, para unas cinco personas. Este, vamos, se nos olvidó ponerle, este, el laurel, miren, también lleva laurel. Aquí están, miren, son estas hojitas, laurel. Y también, bueno, aquí ya quedó. Vamos a hacer también una salsita, vamos a hacer una salsita con tomate de fresadilla, ¿verdad? Lleva su chilito así y le vamos a poner cilantro, pero también le vamos a poner, vamos a hacer un, a picar cilantro con cebolla y chilito para que vaya acompañando a unos taquitos también. Ya cuando esté la barbacoa, vamos a hacer unos taquitos de barbacoa para que sea como una cenita para recibir el año nuevo. Entonces, miren, aquí está ya el complemento para nuestra barbacoa. Ahorita continuamos, amigos. Miren, amigos y amigas, ya terminamos. Miren, aquí está nuestra barbacoa de res, pero como les comenté, es una lengua. Y miren, se le quita todo el pellejito que trae la lengua. Miren, aquí está ya. Vamos a retirarlo y como ustedes ven, miren, está súper cocido, miren, ya está bien cocido. Entonces, miren, aquí puede hacer dos opciones. Usted lo puede ir haciendo, desmenuzando para que se formen unos taquitos. Aquí tenemos una salsa que le hicimos con chile, con chile, un chile serrano y tomate de fresadilla. Y lo vamos a acompañar con cebolla, cilantro y su limoncito. Entonces, miren, aquí está ya nuestra lengua y usted puede hacerla, hasta guisarla también si le gusta, como un guisado con salsita y todo eso. Pero miren, aquí la estoy desmenuzando, ¿verdad? Miren, miren, qué suavecita nos quedó. Miren, bien suavecita. Miren, aquí está, bien suave. Entonces, miren, de aquí vamos a formar, estoy desmenuzando para formar unos taquitos para que usted vea cómo se puede hacer todo esto. Lo puede también acompañar así como lo estoy haciendo en rodajitas con salsita, como usted guste. Pero aquí está ya, miren, para que la vea. ¿Cómo ven? Entonces, vamos a calentar unas tortillitas para que acompañar unos buenos taquitos. Ahorita regresamos. Miren, ya estamos aquí. Ya formé unos taquitos, miren, con la barbacoa. Este, como les digo, es de lengua y nos tiene, miren, está muy sabrosa. Y miren, aquí están nuestros tacos. ¿Qué les vamos a hacer a estos taquitos? Pues les vamos a ir poniendo, miren, puede usted agarrar con el tenedor, ¿verdad? Lo que usted le quiera poner. Cilantrito. Ahí va. Puede estar en taquitos o como usted quiera. Puede también agarrar cebollita al gusto. Ahí está, ¿verdad? Y un poquito de limón. Aquí están, miren. Vamos a quitar aquí las semitas en un lado. Miren, aquí está. Limoncito, ¿verdad? Salsita al gusto. Aquí está. Entonces, miren, así se van a estar formando todos los taquitos tan sabrosos, ¿verdad? Ahora, si no quiere ponerles aquí, aquí le puede poner a un ladito, ¿verdad? Y invitárselos a la persona que vayan a utilizarlos. Entonces, miren, aquí están ya todos los taquitos, miren. Miren cómo quedaron tan sabrosos. Entonces, esto va a ser al gusto. Así van a quedar, ¿verdad? Vamos a poner este aquí adelante para que lo vean. Así quedaría el taquito al gusto, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está. No sé si quieren que lo probemos o... Aquí tengo una... Mi hija, que es la que me ayuda, es la manaya. Entonces, no sé si quieren que ella lo pruebe o lo pruebo yo, ¿verdad? Aquí está. Vamos a probar este bien rico. Ahí está. Vamos a probar el taco, a ver qué tal. Delicioso. Lo voy a poner nomás tantitas ahorita. Delicioso. Miren qué rico. Así los comemos aquí en el norte, precisamente en Monterrey. Miren qué rico. Delicioso. Ahora me lo voy a terminar porque... Muy rico. Yo ya no puedo seguir porque... Olvídense, está muy sabroso. Entonces, discúlpenme con mis manos, ¿verdad? Tengo un poquito de grasa. Muy sabrosos. Entonces, espero... Miren, esta salsa está muy sabrosa también. Miren qué rica. Y nada más tiene un chile serrano y tomate de fresadilla. Y como les digo, miren, aquí están ya los taquitos sabrosos. Entonces, aquí están presentados, ¿verdad? Entonces, como les digo, espero que me sigan y que estén conmigo. Y que estas fiestas que fueron de Navidad y ahora estamos esperando el Año Nuevo para todos reine la paz y la alegría. Y los espero para la próxima y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.